Y por la mañana, mucho trabajo, ¿no? Lo vimos allí acompañando al intendente, al director del hospital 4 de junio, también a las autoridades que acompañaban a toda la comitiva. Bueno, un trabajo que estaba pendiente y que la gente también pedía, ¿no? Para más seguridad. ¿Cómo le va, Edith? Jorgelina y Gustavo, los saludamos. Hola, muy buenas tardes, Edith, Jorgelina, todo el equipo, toda la audiencia que nos están escuchando. Un gusto saludarlos, feliz Navidad en principio. Disculpa, Jorgelina, que hoy, bueno, no pudimos salir a la nota, al aire, justo el intendente me llamó y bueno, se nos complicó ahí para poder salir, pero ahora estamos acá visible. Así es, así es. Justamente por eso era la intención también. Así que, bueno, los saludamos también. Esperemos que haya pasado una feliz noche buena junto a su familia. Pablo, bueno, una tarea que se desplegó y que continúa, ¿no?, allí en el hospital y en la ciudad también, no solo allí. Seguimos todavía acá en el hospital. Desde la hora muy temprana a esta mañana hemos comenzado con un operativo integral. Bueno, lo venimos, por supuesto, y grabando con el intendente días atrás y, bueno, por supuesto, también en conversación con Jaime, el doctor Jaime Echeludo, nuevo director del hospital. Bueno, bueno, por supuesto, avanzando, si se quiere, de alguna manera, lo que son las prioridades, que es lo que compete a desmalezado, limpieza de todo el predio, sobre todo la parte del hospital, la zona del hospital viejo, del lado sur, si se quiere llamarlo de alguna manera, de todo lo que es el acondicionamiento de las calles internas, por supuesto, donde transita los accesos y salidas de las ambulancias, también todo lo que es los vehículos del recurso humano, que es una gran cantidad que trabaja, por supuesto, en esto del hospital. La verdad que, bueno, en algunos sectores presentaba un abandono importantísimo, ¿no es cierto?, los pastos casi de un metro y medio, dos metros, y que desde hace un buen tiempo no recibían un desmalezado. Así que, bueno, poniendo, por supuesto, por parte del Estado municipal toda la predisposición para avanzar con esto, ya hemos avanzado, como les decía recién, me encuentro aquí mismo, todo lo que es los caminos internos ya están terminados y ahora nos vinimos a hacer una recorrida por lo que respecta sobre la calle 31, donde es la zona del 107, que es donde opera la mayoría de las ambulancias, y también lo que es el sector del hospital odontológico, también continuaremos trabajando por este sector, en todo lo que respecta también al desmalezado, limpieza, acondicionamiento de calles internas sobre este sector. Así que, bueno, la verdad que queremos que el hospital funcione funcione de la mejor manera posible, es un beneficio, por supuesto, en materia de salud, que, bueno, viene quizás un poco postergada a lo largo de estos años, así que queremos que esto vuelva a funcionar, es algo que la soluciona a muchos vecinos aspeñenses, también, por qué no, a muchos vecinos de localidades vecinas, así que, bueno, no veíamos, por supuesto, hasta ante esta necesidad, tampoco haciendo cuidar todo lo que era ese gran monte del lado sur, en lo que respecta, en lo que es ahora el dengue, mosquito, no sé esto, así que, bueno, la verdad que se ha avanzado en un gran porcentaje, y seguiremos trabajando también en el día de mañana. Algo que ustedes mencionan es que avanzaron en gran porcentaje, pero hubo una falta de gestión, porque este trabajo también se podría haber hecho antes, y, sin embargo, creo que se esperó tiempo para poder concretarse, quizás porque ahora hay un mayor acercamiento entre autoridades también. Sí, a ver, el Estado municipal siempre estamos a disposición por parte del intendente, y, bueno, nosotros, en la Secretaría de Servicios Públicos, con quien no yo tengo la responsabilidad de conducirla, pero, bueno, son distintos tipos de gestión, yo te puedo hablar de lo que yo he encontrado, ¿no es cierto?, y la solicitud que ha hecho la nueva dirigencia por parte del intendente, y, bueno, encomendado a la Secretaría de Servicios Públicos en lo que respecta a nuestra parte, también, bueno, en lo que es lo que es la bajada de pacientes del lado sur al hospital, respecto a la parte de niñez, también, bueno, hay que hacer unas plataformas de hormigón, que quizás por ahí nos llevarán un gran costo económico en lo que es para el abastecimiento de insumos hospitalarios, en lo que es abastecimiento de mercadería para el área de cocina. Yo te puedo hablar lo que yo me he encontrado y la solicitud que han hecho la semana pasada y lo que me he encontrado en el día de hoy cuando comenzamos a trabajar en el lugar y de pequeñas recorridas que hemos hecho, ¿no es cierto?, así que después de ahí para atrás, yo creo que también hay un gobierno provincial, ¿no es cierto?, que acapara o sostiene, ¿no es cierto?, todo lo que es en materia de salud, así que, por supuesto, también deben tener recursos que ir tramitándolo, también no lo digo que no lo va a hacer o lo va a seguir más adelante, pero, bueno, quizás es la primera marcha que el municipio ha ayudado, ¿no es cierto?, a poner en matur condición este lugar y esto, por supuesto, harán las gestiones pertinentes con el gobierno provincial, con el ministerio, con el nuevo gobernador, así que, bueno, yo creo que por ahí con un poquito de cariño ocupándose, se pueden ir logrando las cosas. Claro, hoy justamente lo enganché medio ahí ya en el paso con una colega hablando y escuché de tercerizar, ¿están planeando tercerizar el tema de lo que es fumigación en dengue, el cuidado, o es una opción que quizás se podría dar? Son dos temas por ahí que se cruzaron, quizás, cuando estaba hablando con una colega tuya, donde ella me preguntaba, porque por ahí hay muchos reclamos de vecinos que hacen por parte de otros vecinos irresponsables, por llamarlo de alguna manera, donde hacen el abandono de terrenos baldíos, donde por supuesto el pasto quizás no recibe el mantenimiento de hace unos cuantos meses, la lluvia que ya ha llegado, ¿no es cierto?, a lo largo de estas semanas y el pasto está verdaderamente ya incontrolable en varios sectores y terrenos baldíos de propiedad privada. Lo que yo le había respondido es que estamos trabajando con el consejo, ya lo hemos trabajado, perdón, con el consejo que ha salido hace muy pocas semanas y ahora seguiremos trabajando con el nuevo consejo entrante y la nueva presidenta del consejo, donde bueno, darle y ajustar algunos detalles de cómo podemos darle respuesta a los vecinos, porque por supuesto, también nos inquieta, yo tengo a mi madre con dengue en este momento, así que algo que nos inquiete, que también nosotros como funcionarios públicos, más allá de ser vecinos, tenemos que buscarle una solución, quizás por ahí no es de manera directa con el municipio, intentamos en su momento con Región Sanitaria 7, no pudimos darlo, bueno, ahora vamos a ver si podemos tener una nueva canalización con Región Sanitaria para poder prevenir en lo que es materia de fumigación, donde ahora el municipio lo está haciendo por cuenta propia y lo va armando por parte de la Secretaría de Gobierno en distintos barrios de la ciudad a cargo de Diego Landricina y con el área de bromatología y por otro lado es lo que yo le decía o le explicaba es que estamos viendo la posibilidad de tercerizar lo que es la limpieza de terrenos baldíos y luego aplicarle, ¿no es cierto?, ese costo al propietario del mismo como una forma de multa. A ver, lo que ella me decía y por qué ella no lo pone en marcha y por qué no lo hacen porque lo que le explicaba en esta mañana es que al hacernos el servicio que hoy la municipalidad digamos, tiene la responsabilidad de todo lo que es mantenimiento de espacios públicos de la ciudad, avenida, plazas, etcétera y una gran cantidad de la ciudad ha crecido al norte y al sur, al este y al oeste de manera abismal de lo cual el municipio tiene la responsabilidad directa de hacer ese tipo de mantenimiento y creo que venimos haciendo todo el esfuerzo para que así sea. En cambio, si empezamos a descuidar realmente esa responsabilidad no podemos apostar todos los terrenos valídos de la ciudad por supuesto que se van a ver o se van a crear las plazas, la avenida puede producirse ese riesgo. Entonces, de buscar de alguna manera mediante una resolución con el consejo de que se pueda tercerizar el servicio de limpieza de terrenos valídos y luego aplicarle la multa al vecino pero nosotros necesitamos tener de alguna manera un recupero si se quiere llamar de forma quizás rápida o de forma constante ¿no es cierto? para luego pagarle al proveedor porque si nosotros no podemos tener ese recupero de que el vecino se acerque luego a pagar la multa de carácter inmediato si se quiere llamar de alguna manera no vamos a poder pagar a la empresa tercerizada proveedora de este servicio esa era la explicación que yo le daba Pablo ¿cómo estás? Gustavo te saluda no sé si más o menos se entendió la idea sí, se entendió se entendió Gustavo te saluda hola, hola, hola buenas tardes feliz navidad buenas tardes feliz navidad también para vos y todo tu familia Pablo ya venimos con esta temática de hace algunos años ¿no? con respecto a vecinos que con falta de irresponsables falta de responsabilidad de mantener su lugar su sector su baldío y hasta se pensó en alguna oportunidad Pablo de a ver te llamamos la atención una, dos, tres veces no cumplís y hasta expropiar y en ese sector poder hacer un parque poder hacer un lugar de recreación creo ¿no? Totalmente de acuerdo con lo que sí yo lo he presentado en su momento de la parte ejecutiva para tratarlo no acepta una parte legislativa en su momento lamentablemente no tuvimos lugar de poder tratarlo pero sí, sí, sí es una de las posibilidades que siempre lo tuve y bueno lo hemos asesorado también con la parte legal y lo hemos trabajado en un proyecto para que bueno de alguna manera ir buscándole la vuelta algo que bueno cuando llega por supuesto estos meses el pasto comienza a crecer lo que respecta a la parte de inseguridad ahora con el dengue así que es algo que hay que empezar a tratarlo y buscarle la vuelta pero bueno son condiciones por ahí que parecen fáciles del otro lado pero quizás no es tan fácil ¿no es cierto? de adentro poder resolver Chicas ¿ustedes quieren preguntar a Jorgelina? No Bueno y quería preguntar Pablo bueno amenazante Yo enojaba a Jorgelina conmigo No 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 Ya evacuamos todas nuestras nuestras preguntas Y la última con respecto no sé si las chicas yo justamente estuve tomando la merienda y te pido disculpas Pablo Digo días tiempos momentos de lluvias bueno lo que se vivió lamentablemente en Dugrati bueno que fue un meteoro importante que trajo muchas consecuencias ahora sigo viendo y en esto siempre deslindando responsabilidad de la municipalidad sigo viendo desagües cunetas mugres la verdad la gente no entiende Pablo van a venir lluvias nuevamente lo que el lunes por la madrugada lo que se estaba viendo y parecía que iba a llorar mucho decía a ver si la gente no entiende y complicaciones va a haber si si la verdad que si lamentablemente siempre cuento por ahí una experiencia personal hace cuatro años atrás cuando asumo la Secretaría de Servicios Públicos que nos encontrábamos y por supuesto nos seguimos encontrando también pero quizás en un menor porcentaje yo creo que algún porcentaje de vecinos va tomando un poco de conciencia y ver la consecuencia que esto puede traer por supuesto a futuro y de que una parte se va corriendo lo cierto de que el vecino va a llorar pero si un porcentaje todavía de vecinos irresponsables yo que llego a mandar videos y fotos de los capatazes de cuadrillas que me van enviando prácticamente todos los días hoy justamente estuvimos haciendo una limpieza de todos los canales internos de lo que es el barrio Santa Teresita la calle 29 la calle 27 la calle 25 porque siempre bueno paso de recorrida en la ciudad y justo ayer pasé por ese barrio donde estuve bueno examinando entonces hoy ya mando una cuadrilla para ahí donde me ha pasado videos y fotos la verdad impresionante la cantidad de botellas inviertas cámaras bolsas así que la verdad que por ejemplo hay un gran porcentaje de estos vecinos que no toman consecuencias de lo que esto puede significar no cierto a la hora que empiecen a llegar las lluvias más allá de que todo el esfuerzo hagamos nosotros estamos constantemente haciendo la limpieza de canales frontales principales haciendo nuevas canalizaciones la limpieza de cuneta en todos los barrios los cruces de alcantarilla y a ver en la ciudad como recién lo decía es grandísimo nosotros entramos en un barrio lo limpiamos a todo su sistema bludel en su totalidad pasamos al barrio siguiente no cierto lindero donde a ver después la rueda quizás lleva un poquito de tiempo por cuestiones de sentido común y lógico por las dimensiones de la ciudad a ver si no tenemos digamos ese compromiso de medianamente que el vecino solamente pedirle que no tire cosas dentro del canal o de la cuneta y a ver después comienzan a llegar las lluvias y se produce un estamponamiento claro si todos fuésemos responsables como dicen los oyentes cuidamos nuestro frente tratamos de colaborar si tenemos una cuneta un desagüe limpiarlo desmalezarlo que no no se nos van a romper las manos y no van a salir muchas ampollas pero debemos colaborar también con el municipio no todo es responsabilidad del municipio Pablo si si por supuesto como bien recién hablábamos también de los terrenos privados y baldíos abandonados hay un montón de vecinos propietarios de lo mismo que sabemos quienes son sabemos que son pudientes que pueden pagar un servicio de mantenimiento sobre sobre estos terrenos y de lo cual no lo hacen hay una falta de compromiso por parte de muchos vecinos de la ciudad así es Pablo te agradecemos muchísimo por estos minutos sabemos que estás a punto de ingresar a una reunión así que te liberamos y bueno ante cualquier consulta como siempre vamos a estar molestando bueno si tenemos ahora una reunión todos los secretarios con el intendente para tratar en materia de dengue que como lo comentaba recién es algo que nos inquieta para ver cómo podemos trabajarlo trae también el intendente novedades por parte del gobernador y del ministerio de salud así que bueno por supuesto que vamos a estar ahí presentes y ver a ver cómo vamos a trabajar con respecto a esta materia perfecto material para mañana de consulta entonces gracias muchas gracias a ustedes y por ahí si no tenemos la posibilidad de hablar que tengan un feliz año nuevo y de mi parte como siempre a disposición igualmente gracias así es